Bueno, estamos con Tato Olmos, capatá de campo en esta hermosa fiesta de Claudio García. Pero vos no solo sos capatá de campo en esta fiesta, en la fiesta más importante de la provincia estás de capatá de campo. ¿En qué consiste la actividad del capatá de campo, la preparación que tiene que tener el caballo del capatá de campo y la concentración que tiene que tener un capatá de campo? Es mucha la responsabilidad, ¿no es cierto, Tato? Buen día. Y sí, nosotros somos los que estamos encargados de mantener el campo limpio y que los caballos se sueltan bien. Y el caballo está preparado de que no golpeen, que pechen de parado despacito. Y nosotros siempre decimos que el capatá de campo tiene que tener uno de los mejores caballos porque si le pasa algo al apadrinador salimos apadrinando o ayudándole al apadrinador. Y después de que todo esté bien, las puertas cerradas y me sigo muy bien con todos los jinetes y vamos rápido, gracias a Dios. Y sí, tengo la suerte de andar capatáceando varias fiestas como las varillas, la fiesta grande de Lincoln, el Stain, yo primera vez al calar. Así que un gusto andar casi todos los domingos. Para nosotros, Tato, verte lo prolijo que son el trabajo, la disciplina que tenés, para nosotros es muy importante. Y esto habla muy bien de vos, pero vemos que realmente es cierto esto que te lleva bien con todos los jinetes, con los largadores, con los palenqueros que realmente son los que están trabajando al lado tuyo en los palos. Y bueno, felicitarte y contarnos un poquito cuáles son las próximas fiestas que tenés por delante. Sí, la fiesta que tenemos ahora es la más importante, la del Talar, Madariaga, la fiesta grande del Talar, llego por primera vez allá, y después está la fiesta mía, La Carlota, que la hacemos con un grupo de amigos, 11 y 12 de noviembre, así que la fiesta era de tradición. Y después nos vamos a Catamarca y la fiesta grande de San Pedro a fin de noviembre. Perfecto, a prepararse para todo ese trabajo que tenés y éxito hoy en esta hermosa jinetía. Bueno, muchísimas gracias. Tato Almos con ustedes. Gracias.